Por el Distrito Electoral, Buenos Aires. Por la fórmula del reglamento número 2. Romina Urig, Héctor Fernández, Nicolás Rodríguez Sá, Jorge Sarguini. Falta Sarguini, oveja. Diputados y diputadas, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado o diputada, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por la juventud peronista y el pueblo argentino, sí juro. Sí juro. Y por los perseguidos, los vilipendiados, los humillados y por todos los caídos a lo largo de estos 209 años de lucha por la liberación nacional, sí juro. Por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, por los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, por nuestros adultos mayores, por mis compañeros, por el pueblo argentino que la está pasando mal, y por mi querido pueblo de Moreno, sí juro. Si así lo hicierais, Dios los ayude, y si no, Dios y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados, los invito a ocupar las bancas. Gracias. ¡Gracias!